Hola doctora, primero que nada, buenas noches y muchas gracias doctora Patricia por invitarme a contar un poco de mi historia, a saber un poco de mi historia. Pues bueno, mi historia no comienza precisamente conmigo, comienza con, al menos en mi caso, con mi padre. Mi padre como tal empezó su vida muy pequeño trabajando, que era boleador de zapatos. Y vaya, él siempre nos enseñaba que se puede salir adelante. Él empezó boleando zapatos, pero nunca dejó de estudiar. Estudiaba mucho, se preparó todos los días, llegó, logró llegar a ser un ingeniero. Y haciendo ingeniero, pues bueno, evidentemente dejó de bolear zapatos ya casado con mi madre. Mi madre nos tuvo a nosotros, somos tres hermanos. Y nos pudo dar una buena, una vida de clase media, ¿no? Por así decirlo. Una vida bastante buena. Bastante buena, pero, pues bueno. Siempre nos enseñaba, como tal, que el estudio era lo mejor, ¿no? Para poder sobresalir, para poder salir adelante. Y pues a eso me dediqué. Toda mi niñez, toda mi adolescencia, mi juventud, ¿no? Me dediqué a puro estudiar, 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 estudiar. Siguiendo ese camino, ¿no? El camino que me mandó mi mentor, mi guía, que era mi padre. Y seguí ese camino. Con tropiezos en ocasiones, como cualquier alumno normal, tenía buenas calificaciones. A veces no sacaba tan buenas calificaciones. A veces llegué a reprobar, pero macheteándole, lograba salir adelante. Y no solamente en esos aspectos de estudio. También llegué a tener algunos problemas por bullying. Creo yo, actualmente, cualquier persona ha llegado a tener bullying bastante fuerte. Yo en particular, en una ocasión, sufrí bullying por parte de un maestro. En una ocasión le comentó a mi padre que, este, que yo sufría un, tenía un problema con mi cabeza. Como diciendo que fuera, que tuviera, este, problemas mentales. Algo, es, algo similar. Y, pues, su conclusión lo sacó simplemente por el hecho de que yo era un niño tímido, ¿no? Esa timidez hacía que ese maestro pensara que yo no tenía capacidades como los demás, como mis demás compañeros. Que no tenía capacidades como los demás compañeros. Que no tenía capacidades como los demás compañeros. Que no tenía capacidades como los demás compañeros. Pero, bueno, no le di importancia. Con más razón me ponía a estudiar. Con más razón mi padre me alentaba. Continué estudiando. Salí muy bien de la secundaria. Entré a la preparatoria. Ahí conocí jóvenes, más personas como yo. Me hice de grandes amigos. Todos muy inteligentes. Salí muy, muy bien ahí en la preparatoria. Y lo único que tenía que hacer es seguir haciendo las, este, las indicaciones de mi mentor, ¿no? De mi mentor de vida. Y, pues, llegando a la universidad. Incluso, cuando iba a entrar a la prepa, yo estudié ingeniería en sistemas, bueno, programador básicamente, sistemas computacionales. Con una recomendación que me hizo una de mis hermanas. Y salí muy bien. Me gustó. Cuando entré a la carrera, mi padre me recomendó tomar electrónica. Entré sin saber nada. No sabía absolutamente nada de electrónica. Y, obvio, hoy en día, soy un gran diseñador de electrónica. Bueno, mucha gente me lo ha dicho. Y, de hecho, me gusta mucho la electrónica. Creo que habían visto en mí que las capacidades, mi familia sí veía en mí las capacidades que yo tenía. Y, pues, bueno, entré a la carrera. Y, pues, bueno, después de la carrera, sí, labore un poco en la industria, un centro de investigación en Querétaro. Y, pues, simplemente seguía los consejos, ¿no? Trabaja para que tengas dinero y puedas tener una buena vida. Actualmente, soy docente. Soy maestro de ingeniería mecatrónica. En una escuela en Coatzacoalcos, yo de Minatitlán. Y, pues, como docente, tengo que procurar tener mucho conocimiento. Tengo conocimientos en diseño tridimensional. Tengo conocimiento en impresión 3D. También en electrónica, en programación. Incluso en diseño, fabricación de circuitos electrónicos. Tengo mis máquinas para hacer todo eso. Me fui haciendo con mis ahorros de todo un pequeño taller. Pero, bueno, desafortunadamente, lo inevitable llegó en algún momento. Mi padre tenía diabetes. Y, pues, eso es mortal, ¿no? Es inevitable llegar a ese aspecto. Cuando él llegó en ese punto, la familia aquí se tambaleó mucho. Problemas familiares, pleitos, vaya. Estaba el pilar que nos sostenía a todos. No estaba y muy probablemente se pudo ver roto el lazo familiar de lo que quedábamos. Pero, afortunadamente, logramos continuar y salir adelante. Pero, ahí es donde surge el problema. El mentor de vida, el pilar de la familia, ya no está. Ya no estaba. Y yo continué dando mis clases como docente. Seguía llenándome de información porque me gusta la tecnología, me gusta actualizarme, estar actualizado. Y comencé a decir, bueno, vamos a hacer algo más. ¿Qué tal es un emprendimiento? Hice algunos emprendimientos con impresión 3D, pero no salía. También con fabricación de electrónica, de circuitos electrónicos, pero tampoco funcionaba muy bien. ¿Por qué yo tenía una idea de simplemente haz un producto y véndelo y ya? Entonces, no, no, eso no funcionaba. Eso no era correcto. Hace algunos meses, lo que hice, en mi parecer, la mejor compra de mi vida. Que es un libro. Alpinista de sueños. Y, sinceramente, está cambiando mucho mi vida. Me está dando una especie de guía, básicamente, lo estoy tomando como mentora, sin ser mi mentora, evidentemente. Pero se ve como una persona que tiene conocimientos, necesita enfocarse en todos sus aprendizajes, todo el conocimiento, no solamente escolar, sino de vida, para llegar a un punto común. Es un punto que, principalmente, es ayudar a la sociedad, a las personas. Y ahí es donde estoy enfocándome un poco. Estoy enfocando, tengo un amigo con el cual estamos desarrollando tecnología que puede mejorar la vida de las personas en estos tiempos, y en donde las cosas se llegan a ver un poco estresantes. Ayudarles a hacerles un poco más cómodo la vida. Y, muy probablemente, dar ese pequeño salto a algo un poco más avanzado. La tecnología, cómo va mejorando nuestras vidas. Y, pues bueno, lo que estamos desarrollando tiene que ver con domótica. Evidentemente, no puedo dar todavía todos los detalles, porque todavía estamos en el proceso de desarrollo. Pero sí estamos tratando de mejorar, hacer un poco más amena la vida. Actualmente es muy estresante, repito. Redes sociales, el trabajo laboral, la pandemia. Es algo bastante drástico. Entonces, si podemos hacer de su vida un poquito más aceptable, un poco más moderada, pues es lo que vamos a hacer, ¿no? También estamos viendo, comenzando a ver que no solamente es hacer un producto, sino un plan como tal. Es una empresa, no es una cosita, es una empresa. Entonces, necesitamos, estamos viendo cómo generar ese plan de negocio. Nos estamos comenzando a informar. Primero, lo primero es tener el producto 100% funcional. Evidentemente, vamos a estar buscando inversiones. Por ahí ya conozco algunas personas que quieren invertir en mí. Algunos me han dicho que en lo que sea, porque saben la capacidad que tengo. Pero, claro, no voy a hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, si voy a tomar el dinero de otras personas, tengo que hacer algo bueno y devolver ese dinero y que sea mucho más. Hacer más de ese dinero. Pero para eso se requiere un plan bien hecho, bien estructurado. Entonces, esas cosas son las que he estado viendo aquí con usted. ¿Sí cambió mi vida en qué aspecto? Yo andaba sin rumbo. Solo hacía cosas. Pero ahora tengo un objetivo. Y es el principal. Formar una buena empresa. Y primero que nada, si tengo las herramientas, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ya estoy aventándome a un emprendimiento un poco más grande. He hecho bastante, bastante grande comparación de lo que venía haciendo. Pero todo fue gracias a que me motivó todas sus historias aquí en el libro. Entonces, muchas gracias, doctora. Creo que el libro ha sido el mejor que he comprado. Y, pues bueno, yo la sigo mucho en sus redes sociales. Voy a seguirle mucho en sus redes sociales. Y, pues, principalmente ya que sus relatos, sus mentorías en YouTube, en todas las redes, me han servido muchísimo. Lo sigo mucho y espero algún día poder llegar a conocerla. Ya bien establecido con este emprendimiento, voy poco a poco. Trato de ser orgánico. Porque tampoco es buena idea ir de cero a cien a cien, nada más. Porque algo así, lo único que va a provocar es que yo choque. Entonces, vamos, voy a hacer, lo estoy haciendo en forma orgánica, junto con mi amigo, un gran amigo mío. Y, pues bueno, yo espero que en este año todo salga tan bien como lo tengo predicho y poder incluso llegar a conocerla. Gracias.